Yo quiero una iglesia que se cae la herida, que rampa la arena, que brilla el tranquilo, que aclare la mente, que estamos cumplidos, que da la enfermedad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinda esperanza en alma angustiada, que una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinda esperanza en ti, que una iglesia que con su mirada, que una iglesia que con su mirada es un río, que una iglesia que con su mirada es un río. ¡Gracias!